Laira A donde estaba cariñito mío, por qué razón nunca nos encontramos A donde estaba que yo andaba herido, buscando nada no fue a ser curado Yo no pensé que iba a ser tan rico, y hace un besito tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos, son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me guste es que sé dónde vienes, y lo que más me guste es que te conocías Me agarro en calle duró un tiempo sin verte, porque el día que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber caído sin sueño, gracias a ti mi amor por llevarme la vida Si estás tan lejos no te dejes de quererte, recuerdas siempre que eres dueño de mis días Si estás más lejos nunca dejes de quererte, recuerdas siempre que eres dueño de mis días Y la verdad es que eres tan consentida, y no te cambias por lo más bello Y es que te quemes por lo menos, y es que encontré lo que quería Y es que te quemes por lo menos, y es que encontré lo que quería ¡Uh! ¡Vájate! ¡Vájate! ¡Viva, Carlos Buarro! ¡Obra una pa' mi por aquí! Y ya me hace tanta falta tu voz Y ya me hace tanta falta tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida Queriendo estar a tu lado mi amor Para quererme necesito tiempo Para quererte solo el que me quieras Por eso pienso ser tu compañero El que comparta contigo la pena Y no piense mal de mí porque el compañero Tampoco piense que sigo siendo el de antes Aquella novia para mí es su mal lectura Que si pudiera nunca volvería a acordarme Que los dos solo tenemos un camino A donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que se crece en nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que se crece en nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Y la verdad es que eres tan consentida Y no te cambio por lo más bello Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón, mi corazón